Música 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 Cuantos me ha? Todos 3 3 3 3 3 3 Que le? No 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 Hay que estar escondido en una esquinita weón It was at this moment that he knew He f***ed out Siempre nos hacemos weón uuuuh Jaja 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 Pero no que pupuna entra en el party de gordo hijueputa Otro video weon Ay me la gano este hijueputa Ay por ahí hay uno, por ahí hay uno par Ahí lo coges No negro Me ha metido un martillazo weon y me enrede Que pute weon La gara arme ya va